Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de cáncer, sol, luna y ascendente desde el periodo del 22 al 29 de septiembre del 2019. Quisiera agradecerle a todas esas personas que siempre están pendientes de mis videos, fin de semana tras fin de semana. Están suscritos, comparten, me contactan para trabajos, para lecturas y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, si usted me oye por primera vez, bienvenida, bienvenido. Espero que el canal le guste, que la lectura le guste, le resuene y por favor suscríbase, dele like y comparta si a usted le gustó lo que usted está oyendo. También les quiero recordar que junto con estos videos voy a estar subiendo las lecturas para el mes de octubre de todos los signos del café. Y bueno, estén pendientes, las pueden encontrar en el playlist del canal, ¿ok? Y otra cosita que quiero recordarles es que bueno, me saqué un canal nuevo, se llama Rituales Infinitamente Poderosos, así que búsquenlo. Por ahora no tiene mucho contenido, pero va a estar muy bueno, ¿ok? Para rituales muy efectivos, bueno, como todo lo que yo siempre le doy. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, débelenme todo lo que viene para cáncer en este periodo. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver qué me dicen mis espíritus a través de la taza del café para mis queridos cancerianos. Bueno, aquí está saliendo el número 66, el número 60. El día 6, la verdad, va a ser bastante importante para usted, pero usted también se puede ganar bastante dinero en la lotería. Muchas personas me escriben que todos los números que mis espíritus dan, la verdad es que salen, ¿ok? Así que apúntenlo para que usted también gane. Bueno, vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo de nuevo el 6. ¡Wow! Ya ha salido como dos veces. Aquí está saliendo que usted va a tener un hecho curioso con una persona que tiene en su nombre o en su apellido la letra T, T de taza. Vamos a ver qué más. Cáncer va a estar pidiendo mucho al universo, a Dios, a un ángel o a una figura espiritual bastante poderosa, ¿ok? Es como que va a estar dirigiendo sus deseos al cielo o al universo y va a tener mucha atención. Así que lo que sea que usted quiera, lo que sea que usted desee, no deje de pedirlo, ¿ok? Porque la verdad lo va a conseguir. Aquí sale como bastante atención de Dios, de lo espiritual para usted. A su vida va a llegar una persona que tiene un poco de obesidad y usa algún tipo de bastón. Aquí está saliendo todo esto. Para un grupo de mis queridos cancerianos, se van a sentir un poco como libres, como aves que no quieren ningún tipo de depresión. También para otros de mis queridos cancerianos, en que ustedes son muy hogareños, ustedes se van a sentir que es como que quiserán salir volando de su hogar. Porque quizás si usted tiene hijos o si usted tiene familia, o sea, los hijos y supongamos su esposo o su esposa van a estar muy exigentes. Como que no le van a dar ni un chance a usted y usted va a querer cómo salir corriendo. Usted se puede sentir un poquito desconsiderado o desconsiderada, o sea, por su familia, como que no le prestan atención. Otra cosa que está saliendo es que cancer puede estar haciendo algún tipo de reservación o algún tipo de plan para tener algún tipo de vacaciones en un lugar en donde hay nieve que se esquía. Aquí estoy yo viendo cancer como con palos de esquí y como esos lentes que se utilizan para esquiar. Así que usted puede estar pensándolo o simplemente reservando tickets, ¿ok? Como para eso. Así que bueno, vamos a ver. Aquí está saliendo el número 30. Aquí está saliendo el número 537. Aquí está saliendo que cancer va a tomar un viaje que puede ser un viaje familiar en auto junto con sus hijos si lo tiene o si no con su familia. Alguien de signo Pisces le va a llegar a usted el cual o la cual le va a traer muchas sorpresas amorosas, ¿ok? Y como un nuevo capítulo en su vida. Vamos a ver qué más está saliendo. Para un grupo de mis queridos cancerianos, deben que tener bastante cuidado con chismes en todo lo que es el área de trabajo y el vecindario porque bueno, aquí se ve que hay personas que pueden estar hablando de más a sus espaldas o usted le haga un comentario a alguien y esa persona lo salga a decir más para allá y bueno, ahí se arme el zafarrancho como dicen mis queridos amigos mexicanos. Así que tiene que tener bastante cuidado a quien usted le cuenta sus informaciones privadas porque no es justo que la gente o sea lo salga a decir y bueno, hay personas muy pocas o reservadas en la vida. Es posible que cáncer se encuentre con un amor del pasado. Es posible que un amor que usted nunca pudo haber superado, quizás un amor de su infancia, usted o sea tenga algún tipo de comunicación con esa persona. Aquí está saliendo que cáncer puede tener algún hecho curioso con un caballo o lo puede ver o puede montar o algo por el estilo. Vamos a ver qué más está saliendo. Cáncer va a sentirse como muy romántica o muy coqueta, o sea principalmente como las mujeres van a estar quizás comprando ropa muy elegante y muy ceñida al cuerpo, muy sensual. Aquí principalmente está saliendo un vestido que bueno, parece ser como de gala así que es posible que usted, aunque no se lo compre, pero usted vaya a la tienda y se lo mida simplemente para saber cómo le queda. También se ve que puede ser un vestido de novia pero bueno, yo lo estoy viendo más como de gala, la verdad, honestamente. Usted va a tener un hecho curioso con un locutor. Aquí está saliendo una persona con un micrófono hablando. Aquí está saliendo que para un grupo de mis queridos cancerianos, para el 6 ustedes van a estar viendo como muchas aves y bueno, en ese momento si usted tiene una situación de como que no está libre en su vida usted tiene que imaginarse que usted tiene libertad y eso también va a ser una señal para que usted entienda que su libertad está cerca, ¿ok? Si usted no está feliz con una persona con la que usted vive y todo eso por el estilo. Vamos a ver. Cáncer para un grupo de mis queridos cancerianos van a estar pensando en un viaje. Creo que ya se lo dije, pero bueno, aquí se está viendo el avión, ¿ok? O sea, ustedes pueden estar viajando o pueden estar comprando tiquetes o simplemente pueden estar como pendiente a ver si pueden como sacar algún tipo de paseo. Para el día 25, ese día va a ser bastante importante. Usted le puede llegar a una persona de Pisces ese día, ¿ok? Aquí se ve. O usted puede tener una situación con peces o con agua de mar ese día. Puede ir a un lugar que haya muchos flamencos o muchos, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto en español? Son estas aves que son blancas, grullas, así se llaman, grullas. Son como, no gansos, pero bueno, son de estas que tienen como las patas bastante largas y bastante finas, pero que son bastante estilizadas. Aquí está saliendo esto. Usted puede estar viendo este tipo de animalitos. Vamos a ver. Usted se va a sentir como muy querido. Las personas que no tienen hijos se van a sentir con mucha nostalgia de tener una familia. Es como que cada vez que vean un niño en la calle, usted va a sentir que quiere, o sea, ser padre o ser madre. Aquí está saliendo eso. Si usted tiene hijos, la verdad es que lo va a mimar demasiado en este periodo. Vamos a ver qué más. Para un grupo de mis queridos cancerianos, alguien del pasado puede venir. Aquí está saliendo un agente del pasado que usted le está dando la espalda con flores y con arrepentimiento. Vamos a ver qué más está saliendo. Cáncer debe de tener bastante cuidado con todo lo que es su espalda porque puede estar un poquito cargada, ¿ok? Para un grupo de mis queridos cancerianos, ustedes, bueno, principalmente para las mujeres, se van a sentir muy deslumbradas como por ropa que ustedes vean en vitrinas. Especialmente vestidos. Y es como que aunque no se lo puedan comprar, quizás se lo miden simplemente, qué sé yo, por medírselo. Van a estar como muy pendiente a la moda y a todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué más. Tiene que tener bastante cuidado con tropezarse. Aquí sale un grupo de mis queridos cancer dejando el pasado atrás. Dejando una relación que no lo hizo feliz o no la hizo feliz. Es como que usted deja un camino de amargura, de tristeza, en el cual le fueron infiel y todo este tipo de cosas. Para un grupo de mis queridos, de mis queridas cancerianas, tienen que tener bastante cuidado con los senos porque, bueno, le pueden detectar una bolita y eso puede ocasionar que usted vaya al médico a hacerse algún tipo de estudio. Así que esperemos en Dios que no sea nada negativo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver cáncer, 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 cáncer. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para cáncer en este periodo. Vamos a ver, vamos a poner estas cartitas por aquí. Vamos a ver qué está saliendo para cáncer. Tienen que tener bastante cuidado en todo lo que tiene que ver su hogar. La verdad es que ustedes se van a sentir un poquito agobiadas o agobiados. Principalmente porque su persona especial, si es que la tienen, no le va a estar dando como mucha prioridad. Ustedes se van a sentir un poquito solitas. La verdad es que viene un cambio en el que ustedes están dejando atrás muchos problemas, mucha oscuridad. Y quizás una persona como negativa, como conflictiva, que puede ser de signo de aire. Muchos van a estar ya tomando la decisión de dejar atrás un pasado. O sea, una relación en la que usted no se siente bien, que usted puede haber estado o puede haber decidido mantener esa relación por la sencilla razón de la economía. Entonces es como que ya toma la decisión que aunque usted no vaya a estar bien económicamente o no vaya a estar tan bien económicamente, ya usted va a tomar la decisión de hacer su vida. Y bueno, va a ser un poquito difícil al principio, pero la verdad es que usted va a retomar su independencia. Tienen que tener bastante cuidado con personas que vienen del pasado. Aquí sale de nuevo. La verdad es que quien viene del pasado va a traer la misma energía y va a inundar su vida de esa energía. Que bueno, si fue positiva, va a ser positiva. Pero yo aquí no lo estoy viendo para nada positivo. Si usted sufrió mucho con esa persona, esa persona de nuevo le trae sufrimiento, ¿ok? Dicen por ahí que las personas no cambian, que las personas solamente cambian cuando quieren tener algún tipo de beneficio. Y es lo que se está viendo aquí para cáncer. Una persona del pasado viene, pero es para ofrecerle más de lo mismo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Tienen que tener cuidado con chismes, con habladurías. Cuidado con personas que ustedes le nieguen ayudas y le piden dinero. Aquí se están viendo dos entradas de dinero. Se está viendo una llamada que no va a ser tan positiva, ¿ok? Es posible que a ustedes le pidan dinero prestado. Tienen que tener bastante cuidado a quien le prestan. Porque hay muchas personas que le quieren hacer como la vida imposible a usted. Si usted le dice, no, no tengo, o lo que sea, como quiera, lo va a perder a esa persona, ¿ok? Si le presta, lo va a perder porque no le va a devolver su dinero. Y si no le presta, también. Así que tome la decisión que a usted más le convenga, ¿ok? No traten de tomar una decisión por presión y no traten de tomar una decisión para quedar bien con una persona que luego eso a usted lo va a afectar. Así que, bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver cáncer. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Vamos a ver. Por favor, débelenme el futuro para cáncer en este periodo. Vamos a ver. Aquí está saliendo cáncer dejando una situación de estancamiento atrás. Yo estoy sintiendo y estoy vibrando. O sea, la vibra que me está dando es que esto tiene que ver con algo relacionado con el amor. Porque aquí está saliendo una persona del pasado que quiere reconquistar a cáncer, pero bueno, cáncer es como que no se la cree. Y honestamente, yo les recomiendo que no se la crean. Porque aquí está saliendo que va a ser más de lo mismo. Va a ser, está saliendo que a usted le va a salir más felicidad si usted no vuelve con nadie de su pasado, ¿ok? A usted le va a salir más, pero más felicidad si usted acepta nuevas propuestas y aprende a vivir un poco en soledad. Aquí está saliendo que, bueno, ahora mismo su felicidad no se la daría tanto una pareja, sino que se la daría tanto la familia. Si usted tiene hijos, sus hijos le van a dar felicidad. Si usted tiene sobrinos, sus sobrinos le van a dar felicidad. O cualquier ámbito familiar, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo que usted se va a sentir un poquito triste y un poquito desanimada, un poquito sola o solo por el simple hecho de que usted se va a alejar un poquito de algunas personas, ¿ok? Se va a sentir bastante melancólica o melancólico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el mensaje de las cartas es que no se sienta así porque usted tiene protecciones espirituales muy fuertes. Los ángeles siempre están contigo, tus espíritus, ¿ok? Todos tus ancestros, ese es el mensaje. Usted la verdad es que tiene que tratar de equilibrar ese vacío y ese sentimiento que usted va a sentir en este periodo, esa melancolía, como con música, con limpiezas espirituales. Y bueno, tiene que tratar de trabajar mucho con eso porque eso le puede afectar tanto inconscientemente que usted puede empezar a tener pesadillas. La verdad es que para un grupo de mis queridos cancerianos, ustedes van a estar trabajando mucho con lo que son limpiezas y eso va a mover mucho su prosperidad y encima de que va a mover mucho su prosperidad, van a ver ustedes muchos sueños realizados, ¿ok? Porque muchos de mis queridos cancerianos no van a tener esa tristeza por personas, sino no solamente sea como por melancolía, sino por espíritus recostados. Así que trate de limpiarse porque la verdad aquí se está viendo una energía que no es muy beneficiosa. Esos espíritus pudieron venir por alguna pareja que usted tuvo en su pasado. No sé si yo les he mencionado que siempre que usted termina una relación o siempre que usted está en una relación, usted absorbe y usted recoge lo malo o lo bueno que tenga su pareja. Entonces, si usted termina una relación o usted la va a terminar o lo que sea, límpiese. O aunque usted no la vaya a terminar, límpiese. Porque sale aquí como muchos espíritus que están rodeando a cáncer, ¿ok? Y bueno, cáncer emocionalmente va a estar luchando con esos espíritus. A veces va a sentir una tristeza tan grande que va a decir, Dios, ¿pero qué es lo que me pasa si tengo todo? Bueno, no todo, pero la mayoría. La mayoría de las cosas que siempre quise. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Pues esa es la respuesta. Usted, la verdad, es que puede tener algún espíritu de algún trabajo que le hayan hecho, pero no solamente de algún trabajo que le hayan hecho. Es un poco complicado, la verdad, de explicarlo. Pero bueno, hay almas que vibran muy claramente y muy alto. Y bueno, cáncer es uno de esos signos mega intuitivos. Entonces, lo que puede pasar es que usted ande recogiendo espíritus. Hay personas que entramos a los cementerios y la verdad traemos un espíritu o lo que sea porque vibramos o sea muy alto. Entonces, pueden ser miles de razones. Pero en resumen, lo que puede estar pasando es que cáncer se sienta muy triste porque tiene un muerto recostado, ¿ok? ¿Cómo? Bueno, eso puede pasar de 1,800 formas. Se lo pueden mandar en santería. Usted lo puede recoger de una pareja o de una expareja. Usted está yendo a un lugar. El espíritu se puede pegar a usted. Así que por eso siempre hay que estar limpiándose constantemente porque si ese espíritu no es de tu cuadro espiritual, lo que va a pasar es que tú vas a caer en una depresión terrible. Y hay veces que la gente dice, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué quiero llorar? Es porque usted tiene un espíritu del bajo astral pegado a usted. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Bueno, mejor dicho, los ángeles porque este es el tarot de los ángeles. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para cáncer en este periodo. Vamos a ver. Por favor, débelenme el mensaje para cáncer en este periodo. Vamos a ver. Betania. Cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño de sales de mar o un pedicure. Astara. Te mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No cedas. Careza. Estás en el final de un ciclo de tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen. ¿Cuál es el siguiente paso? La felicidad te espera. Maya. La educación y los estudios benefician tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Mística. Siga adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera a que sucedan soluciones milagrosas. Aurora. En este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Isabela. Si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Así que bueno, estos son los mensajes de los ángeles para mis queridos cancerianos. Vamos a ver los daditos que nos dicen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuál va a ser el día dorado para cáncer. Vamos a ver. Bueno, el 5, esta lectura es del 22 al 29, así que le sumamos el 5 al 22 que viene siendo el 27. Vamos a ver los números de la suerte para cáncer. Van a ser el 262. El día más positivo para cáncer luego del día dorado va a ser el 1. Le sumamos el 1 al 22 y va a ser el 23. Vamos a ver los signos más compatibles para cáncer. Van a ser Leo y Libra y los menos compatibles van a ser Sagitario y Acuario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de cáncer. Espero que la hayan disfrutado. Espero que la lectura le haya resonado. Y bueno, si me ayudan por primera vez, por favor suscríbase, denle like y comparta para que personas que no pueden pagar una consulta se beneficien. Y bueno, a las personas que me apoyan semanalmente, muchísimas gracias de nuevo. Cuídense mucho y gracias por todo el apoyo. No se le olvide por favor buscar su lectura general del mes de octubre, ok, para todos los signos. Bueno, cuídense mucho. Bye, bye.